Notivisión Tarija, estos son nuestros titulares. Nuevo accidente de la flota Pilcomayo. La flota Pilcomayo sufrió un nuevo accidente de tránsito, ahora en la casetera Potosí-Oruro, donde un tráiler le impactó en la parte trasera. La flota salió de la casetera, hay una menor fallecida y 13 heridos atendidos en Oruro. Ultiman detalles para la audiencia. El próximo 17 de octubre en la zona de San Luis de Tarija se realizará la audiencia pública sobre el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales. Para este fin, ya se están ultimando los detalles logísticos. Autonomía del Chaco a paso lento. A seis meses de la aprobación de los estatutos autonómicos de la región autónoma del Gran Chaco, el proceso de transición avanza a paso lento. Según la gobernación, los problemas se atraviesan dentro de la región autónoma. Abogados con amonestaciones. Hoy se recuerda el Día del Abogado Boliviano, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, en lo que va del año emitió 73 amonestaciones contra juristas que faltaron a la ley en el ejercicio de su profesión. Sin mordaza. Abordamos cómo está el avance en cuanto a convenios en materia de seguridad ciudadana. Desde el punto de vista de la policía, no se avanzó mucho, mientras que la gobernación afirma que el presupuesto se ejecuta por encima del 50%. Notivisión Tarija detrás de las noticias delante de los demás.